Y continuamos con este programa especial del Infoclaxo que estamos dedicándolo a hablar de Uruguay, hablar en términos políticos sobre lo que sucede en Uruguay, pero también para hablar de medios de comunicación y algunas modificaciones que se quieren hacer en el marco de eso. Con Magdalena Broquetas hablando sobre la investigación que revela en el último libro en relación al periodo previo, justo anterior a la dictadura, el comienzo de la dictadura en Uruguay. Y como ustedes saben, siempre venimos siguiendo las temáticas relacionadas con las luchas de las organizaciones de los derechos humanos, de familiares de detenidos y desaparecidos. También del gran trabajo que generan antropólogos y antropólogas forenses en el marco de encontrar, de buscar, de marcar identidad y de trabajar sobre un periodo tremendo de la historia de nuestra América en el marco de las dictaduras latinoamericanas. Pero trabajando sobre algo tan base como es reconocer los restos socios desaparecidos en nuestra región. Sabemos del enorme trabajo que se está llevando adelante en Uruguay. El 30 de julio pasado fueron hallados restos humanos en el batallón 14 del ejército de un posible desaparecido o desaparecida en la dictadura cívico-militar que afrontó Uruguay en el periodo 73-85. Los cuales se fueron, entiendo, ya trasladados a un laboratorio, pero ahora le preguntaremos a una de las protagonistas que estuvieron ahí, que vienen siguiendo obviamente con mucha cercanía a este tema. Y la verdad que es un placer recibir a Alicia Luciardo, coordinadora del GIAF, del Grupo de Investigación y Antropología Forense del Uruguay. Alicia, muchísimas gracias por estar aquí en Claxo TV. ¿Cómo estás tú? Hola, muchas gracias. Bueno, el gusto es mío por participar de esta programación especial. Así que, bueno, un agradecimiento a ustedes por interesarse en la temática. Alicia, sabemos del enorme trabajo que vienen llevando adelante antropólogos y antropólogas forenses en diferentes partes del mundo, trabajando sobre cuestiones muy centrales en la reconstrucción de justicia, identificando restos óseos y dando un poco de luz en el marco de la represión de Estado que se dio en varias de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, ¿qué es lo que pasó el 30 de julio? Y entiendo que es un trabajo que no es de un día, que es de mucho tiempo, que es muy laborioso y que también conlleva el trabajo de muchísima gente. Si nos podés contar un poco más para que se entienda también desde otras latitudes de nuestra América. Sí, claro. El 30 de julio tuvimos la noticia del hallazgo de una fosa clandestina en este predio militar que ha sido objeto de estudios y de prospecciones y de excavaciones intensas desde el año 2005, año en el que se dio la posibilidad por primera vez en nuestro país de ingresar a predios militares y de iniciar esta búsqueda física de los restos de estas personas desaparecidas. Esto fue posible por tener una presidencia, un presidente de la República que por primera vez tomó esta posibilidad de utilizar el artículo cuarto de una ley de impunidad de la pretensión punitiva del Estado que existe en nuestro país, que si bien no permitía llevar a la justicia a aquellas personas responsables de estos crímenes, sí tenía este artículo cuarto que daba la posibilidad de la búsqueda humanitaria, de ese poder encontrar los cuerpos, identificarlos y restituirlos a las familias. Entonces muy tarde en lo que es el contexto regional, Uruguay empieza con esta búsqueda en estos cuarteles, en estos predios militares y muy lentamente se van haciendo algunos avances. Han pasado ya 19 años de ese primer ingreso y casi con ese aniversario de los 19 años es que se da este hallazgo de una nueva fosa clandestina en este predio configurando la cuarta fosa clandestina en este batallón de infantería paracaidista número 14. Este predio militar no queda en Montevideo, queda en Canelones, un departamento muy cercano a nuestra capital, con una gran densidad poblacional y configura uno de los sitios más señalados por información oficial y extraoficial sobre la posibilidad de enterramientos. Se materializó esa información como un hallazgo real en octubre del 2011 cuando fueron encontrados los restos de quien después fue identificado como el maestro Julio Castro. A partir de allí se dieron más hallazgos hasta este cuarto del 30 de julio. Es decir que para nosotros es una constatación de que este predio militar fue utilizado como lugar de enterramiento, no hay información sobre su utilización como lugar de detención clandestino, de torturas, sino que simplemente los cuerpos eran trasladados o las personas, no sabemos muy bien si llegaban vivas o no al predio, pero su destino final estaba allí en este predio militar. Predio militar que ocupa 409 hectáreas, es muy grande y sin embargo estos cuatro enterramientos, estas cuatro fosas clandestinas se encuentran todas muy próximas entre sí. La mayor distancia que hay entre una y otra ronda en los 200 metros. Quiere decir que estamos entonces en un lugar claramente señalado como que es el lugar para enterrar, el cementerio que en la época se adjudicó para este destino final de los cuerpos. Claro. Alicia, imagino que el trabajo es complejo, digo que incluye obviamente el trabajo en el lugar, pero también el armado con relatos muy dispersos, muchos en el marco de la intencionalidad de no revelar secretos militares, digo, es el único lugar donde se está avanzando, hay otros lugares en Uruguay donde también hay pistas o datos que permiten la necesidad de tener que relevar el terreno. Bueno, dentro de todos los sitios señalados hay cerca de 50 sitios señalados en todo el Uruguay, como lugares donde podrían haber tenido lugar estos enterramientos clandestinos. Lo cierto es que los que juntan mayor cantidad de información son este batallón 14 de paracaidistas, en Montevideo, el ex batallón número 13, lugar donde se ubicaron restos de dos personas, una en el año 2005 y otra en el año 2019. La Chacra de Pando, que es también en Canelón, es muy cerquita de este batallón 14, que pertenecía a la Fuerza Aérea y lugar para el cual había información del enterramiento de dos personas, y en el año 2005 se ubicaron los restos de un desaparecido. El resto de estos lugares, casi 50 lugares señalados, han sido, en muchos de ellos, visitados por nosotros, en muchos casos han sido también intervenidos, no con tanta exhaustividad, porque lo que tienen de particular el batallón 13 y el batallón 14, por ejemplo, es la cantidad de información sobre su uso como lugar final. Cantidad, más no así calidad de la información. Entonces, se repiten señalamientos en el monte, en los fondos, cruzando la cañada, sin mayor precisión en el lugar donde tendríamos que estar buscando. Y con la dificultad añadida que tiene el contexto en Uruguay, al menos, a diferencia de la región, de que hasta ahora la información y los hechos constatados por la intervención arqueológica indica que estas son todas fosas individuales. Es decir, que estamos buscando siempre enterramientos que ocupan un lugar muy pequeño en el paisaje, dos metros por casi un metro máximo, modificaciones del paisaje que después de décadas ya no es posible localizar a simple vista, ni siquiera con tecnología, y eso dificulta muchísimo más nuestra intervención. Múltiples señalamientos, poca información sobre dónde exactamente en estos predios de cientos de hectáreas buscar, lo que buscamos es muy pequeño, muy aislado, y esto hace, además, hay otra dificultad añadida. Hace 19 años que este equipo está trabajando y buscando, y ha variado sus metodologías, ha cambiado sus abordajes, y eso hace que también a veces nos encontremos con dificultades que se generaron en el pasado, intervenciones que se hicieron con una metodología puntual, y que ahora nos dificultan una segunda intervención. Hace 19 años no había sistemas de georreferenciación como hay ahora. Entonces, buscar en el paisaje esas antiguas intervenciones que están en un plano dibujado, con alguna referencia en metraje, pero que no hay un posicionamiento global, geográfico, eso también dificulta un poco el volver a un sitio a buscar. Alicia, imagino que en ese sentido la incorporación de tecnologías se ha vuelto algo central a la hora de poder trabajar en los terrenos. Te iba a preguntar un poco, con la intención de saber qué posibilidad de reconocimiento hay de estos restos que fueron encontrados, qué características tenían y si realmente consideran que lo que encontraron permite una identificación relativamente fácil, no solo de quién se trata, sino en qué condiciones falleció esa persona, porque sabemos que en la región ha habido diversidad. Digo, tenemos los casos, por ejemplo, de Chile, donde hubo una intencionalidad bien clara de esconder los restos socios para tratar de evitar una identificación futura. Y, bueno, es muy diverso el nivel brutal con el que se trató los cuerpos de las personas desaparecidas. ¿Qué nos puedes dar como dato con respecto a lo que se encontró y que se anunció este 30 de julio? Bueno, sí, hay varias cosas para señalar en tu pregunta. En relación a la tecnología, echamos mano de todo lo que nos permite el país y la región, ¿verdad? Tenemos nada más y nada menos que el equipo argentino en la otra orilla, que está siempre siendo consultado por nosotros en materia no solo de tecnología, pero ciertamente que sí, porque la búsqueda es uno de nuestros problemas fundamentales. También la tecnología la aplicamos día a día en este registro, ¿no? Somos muy, pero muy sistemáticos en ese registro y es fundamental para el escenario uruguayo. En relación al hallazgo del 30 de julio, hay una intencionalidad muy clara de ocultamiento, porque no solamente estamos hablando de una fosa clandestina en un predio militar en el medio de un monte de Robles, estamos hablando de una persona que fue colocada en un lecho de cal y que también fue cubierta por abundante cal y que además se le colocó por encima un material que fraguó formando una losa formada por cemento, por pedregullo, cal y arena, con una clara intención de que esos restos quedaran completamente imposibles de ser localizados. Y en el caso de que fortuitamente pudieran ser ubicados, que no pudieran ser identificados, pues en la época las metodologías para identificar implicaban un reconocimiento facial o la dactiloscopía. Y con la utilización de la cal se impedía entonces, ante un hallazgo inmediato y fortuito, semejante posibilidad. Hoy por hoy, todo ha avanzado de tal manera que esa utilización de la cal y esa losa nos juegan a favor a la hora de querer identificar los restos, porque justamente han permitido crear un sellado de lo que configura este enterramiento humano y podemos tener no solamente un acceso a estos restos muy bien preservados y con una conservación del material genético muy buena, porque la cal impide que los microorganismos empiecen a degradar el ADN. Entonces, es una muy buena noticia que tengan cal, pero además han formado incluso un molde del cuerpo de estas personas, al punto de que hemos encontrado señales a veces, porque no es el único cuerpo que aparece con estas señales, pero improntas en la cal que nos dejan ver si tenía algún tipo de vestimenta que con el transcurso de las décadas se descompuso y no quedan sus vestigios. Y sin embargo, a través de la cal podemos ver que allí había un textil o a lo mejor había una ligadura o podemos ver algunas otras señales, incluso la forma del cuerpo en ese molde. Entonces, hay mucha información que podemos obtener de lo que fue esa intención de ocultar y de destruir. Es como una paradoja que constatamos en cada enterramiento. Muy impresionante, Alí, lo que tú dices, porque es tremendo, como el intento de encubrimiento en un momento se termina transformando en una posibilidad al día de hoy, entendiendo que aparte los mecanismos del ADN son muy potentes, pero entendiendo que igual ustedes trabajan de una manera más general, en el cual no solamente es el ADN, sino es un sinfín de cuestiones a analizar al momento de encontrar unos restos socios. Sí, correcto. Por ejemplo, ahora estamos en la etapa de este análisis preliminar, una vez que ya se retiraron del predio, que ya se les practicaron radiografías, que son protocolo de rigor y que nos permiten también extraer mucha información de estos restos antes de ni siquiera sacarlos de sus bolsas. Ya pasamos por esa etapa, estamos finalizando el acondicionamiento de los restos, esto es su limpieza, acorde a su estado y a cada pieza. Estamos ya con el análisis muy avanzado en términos de perfil biológico, sexo, edad, estatura, y que creemos que próximamente va a ser una noticia para facilitarle a fiscalía y, bueno, obviamente a la opinión pública cuando el fiscal así lo entienda. Y también estamos ya en el análisis con la Junta Médica designada para la determinación de causa en manera de muerte, y también avanzando en ese análisis como para poder no solamente seleccionar las piezas que se van a cortar y enviar o más bien trasladar a la ciudad de Córdoba, al laboratorio de genética del equipo argentino, que es quien siempre trabaja estos casos con nosotros, sino también, bueno, continuar analizando mientras esperamos la identidad toda la información que se puede extraer de estos restos sobre las circunstancias de la muerte de esta persona. Circunstancias que pueden estar o ser evidentes en huellas que tengan los huesos, pero también que se extraen de este contexto en el que son exhumados, si hay una ligadura, si estaban los ojos hendados, cualquier cosa que pueda haber en el contexto de recuperación arqueológica se va a sumar a lo que los huesos nos digan del momento de la muerte y va a permitir que la Junta Médica entonces se expida en términos de causa y manera de muerte. Alicia, pensaba mientras te escuchaba, digo, qué carrera, no sé si contra reloj, pero sí contra el tiempo que implica el encuentro de restos. Pienso en la posibilidad concreta de darle también una historia a las cientos de familias que buscan, pero también socialmente a lo que implica el impacto del vacío, de las desapariciones. Digo, ¿qué pasa con la otra parte, no? Con los familiares, con la gente que tiene expectativas, con, pienso en Argentina, madres y abuelas cada vez más grandes, pero que también sucede en Uruguay, que lamentablemente muchas de ellas nos terminan dejando por cuestiones cronológicas de la edad. Digo, ¿qué pasa con toda esa otra parte que sé que también trabajan con mucha potencia y que tiene que ver mucho con la contención? Sí, es tremendo porque sabemos lo que despierta cada uno de estos hallazgos. Para nuestro país es una movida muy intensa, ¿no? Es la noticia del día, la noticia de la semana, la noticia del mes, ¿no? Acapara completamente la tensión por, bueno, por muchísimas cosas. Y si uno piensa en el ciudadano común que se ve afectado, que se ve interesado, y se quiere atrevidamente poner en los zapatos de un familiar, sabe que estos son momentos de mucha angustia, de mucha ansiedad. Han esperado décadas, pero eso no quiere decir que no tengan todos la esperanza de que este sea su familiar. Entonces, queremos trabajar lo más rápido posible, pero con la mejor de las, con toda la ciencia y la certeza, poder dar certezas a las familias. Y también ser muy honestos cuando no podemos dar una, cuando hay algo que no podemos determinar, decir, bueno, no se puede, no podemos, ¿no? Sabemos también que la identidad de los restos, independientemente de que obviamente van a ser de una sola persona y por lo tanto una sola familia es la que va a estar recibiendo esta noticia y recibiendo estos restos para darle sepultura, también sabemos que esa identidad prende las luces en relación al contexto represivo. Entonces, si en esta fosa aparece una persona que desapareció en un operativo donde desaparecieron otras tantas y configura el primer enterramiento o el segundo o el tercero en un mismo predio, bueno, todos sabemos que eso hace que las esperanzas, y por lógica, que la investigación tenga todas las posibilidades de encontrar más cuerpos en ese lugar de personas que estén vinculadas o con ese año de desaparición o con ese operativo o con ese centro de detención. Entonces, si bien la noticia va a impactar a una sola familia, las otras familias sabemos que renuevan su esperanza de que haya más restos para encontrar, sobre todo si pensamos que nuestro país vivió durante muchas décadas la mentira de la operación zanahoria, la mentira de que se habían retirado los restos de los predios, se habían cremado y se habían tirado al río de la Plata. Cada uno de estos hallazgos del equipo, salvo uno, habían sido señalados como parte de este operativo de desenterramiento de cuerpos. Entonces, una vez más se va constatando que esto no fue así y las esperanzas entonces de encontrarlos van en aumento y sabemos que esto genera mucha, mucha expectativa. Alicia, sabemos que ahí hay algo que es central, digo, que son familiares que también se acerquen, que den su muestra de sangre para que en la validación con el ADN encontrado en los restos óseos, digo, exista ahí la posibilidad de comprobarlo. Digo, ¿cómo avanzó eso a lo largo de la historia? ¿Y cómo funciona en el marco de las dictaduras de la región? Entendiendo que muchos de los desaparecidos uruguayos fueron desaparecidos en la República Argentina y que uno podría entender que en el marco del Plan Cóndor las cosas funcionaban bastante coordinadas, la lógica represiva. Digo, ¿cómo se trabaja el momento del chequeo con respecto al ADN y a la búsqueda y a la reconstrucción de las historias? Sí, apenas una veintena, un poquito menos de 30 personas son las que hay un reporte de desaparición en territorio uruguayo. Quiere decir que de los 197 desaparecidos sabemos que su gran mayoría son en la región, sobre todo en la Argentina. A pesar de que hay declaraciones de vuelos de intercambio de prisioneros, entonces tenemos un primer vuelo que está aprobado, hay un segundo vuelo que está declarado por una de las personas que participa en ese vuelo, aunque sin dar nombres de quiénes serían los trasladados. Entonces también hay esa cierta expectativa de que cualquier hallazgo en Montevideo o en Uruguay pueda tener quizás la contraparte de ser un desaparecido uruguayo en la Argentina que haya sido trasladado. ¿Cómo se maneja el tema de la comparación genética? O sea, ha sido un problema, se puso de manifiesto como problema, digamos, con el hallazgo del 6 de junio del 2023, en el que también se encontraron restos en este mismo predio militar, a escasos 170 metros de esta fosa, y que a diferencia de lo que había sucedido en otras oportunidades, fue muy difícil la identificación. Ahora, el perfil genético que se extrajo de los huesos era completo. La cal que también cubría este enterramiento hizo su trabajo en beneficio de preservar el material genético. El problema vino a la hora de comparar con la base de datos. Hace muchos años que se había detectado un problema, pero no se había tomado ninguna medida al respecto, y era la fragmentación de la base de datos de familiares. Históricamente los familiares habían donado a veces en la Argentina, en el equipo argentino, en otros momentos donaron en policía, lo que era antes policía técnica, acá en Uruguay, que ahora se llama policía científica, y otros familiares habían donado en el banco de órganos de Montevideo. Entonces, y ni hablar los desaparecidos, los familiares desaparecidos en Chile, que habían donado en Chile. Entonces, estaba fragmentado ese banco de datos, no había una unificación. Quien tenía el mayor banco de datos de uruguayos desaparecidos en la región, era el equipo argentino. Por lo tanto, todas nuestras muestras siempre van a Córdoba para ser analizadas y comparadas. Pero esto puso de manifiesto la dificultad a la hora de identificar los restos de junio del 2023, puso sobre la mesa el problema, y a partir de allí, durante un año, y de hecho, seguimos trabajando todavía, estamos con una campaña de pedirle a los familiares que no han donado, que se acerquen a madres y familiares de uruguayos desaparecidos a dar su muestra, porque tenemos un banco de datos que quizás parezca estar completo, pero en realidad tiene muy mala representatividad, porque no se había puesto la lupa sobre el grado de parentesco que tenía cada una de esas donaciones. Entonces, creíamos que estaba bien representado porque había donantes, pero no se sabía exactamente quién, qué grado de parentesco tenía el donante, y resultó que a veces no era suficiente. Se ha mejorado mucho en ese sentido. A su vez, el equipo de antropólogos, colaborando con esta dificultad y con los años que ha pasado desde las desapariciones, muchos de los donantes que son los ideales a la hora de identificar, que son los en primer grado, por ejemplo, los papás de un desaparecido, pues desafortunadamente muchos de ellos ya están fallecidos. Entonces, había que ir a buscarlos a los cementerios. Para buscarlos en los cementerios había que saber dónde estaban enterrados. Había que hacer mucha investigación previa antes de llegar al cementerio a hacer la exhumación. Hemos estado trabajando todo este año, entonces, también en exhumaciones, en corte de muestras y en envío a Córdoba. Sabemos que la base se robusteció, sabemos que creció. Todavía no hemos hecho un corte de caja como para saber dónde estamos en términos de cuánto más hay que seguir trabajando, pero seguramente tengamos mucho trabajo por delante. Y esperamos que estos restos puedan ser identificados más rápidamente que los del año pasado. Alicia, ¿hay algunos restos hoy en Uruguay que aún no pudieron ser identificados, pero que ya se tienen, o todos los restos que se encontraron pudieron ser identificados al día de hoy? No, todos los restos han sido identificados. De hecho, hasta el año pasado, en los foros regionales de antropología forense, comentábamos que la dificultad que tienen casi todos nuestros colegas de Latinoamérica es la cantidad de cadáveres o de cuerpos o de esqueletos sin identificar que tienen en sus morgues, en sus institutos de medicina legal, en sus ONGs. Y Uruguay no. Uruguay, el problema no era la identificación, sino que era encontrarlos, porque tenemos pocos casos en predios muy grandes. Entonces, siempre era Uruguay con el problema de la búsqueda, el resto del contexto con el problema de la identificación. El año pasado nos sumamos al problema de la identificación por primera vez. Para nosotros fue sumamente novedoso tener esa problemática. Solucionado es la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo. Hasta ese momento tenemos todos los restos identificados. Este nuevo caso está apenas, vamos a cumplir dos o tres semanas de las exhumaciones, así que no hemos enviado ni siquiera las muestras. Pero todos los demás restos han sido identificados. Alicia, por último, agradeciéndote enormemente por esta charla. Digo que es muy educativa, pero sobre todo es muy reconfortante por el enorme trabajo que hacen, es consultarte en relación a los vaivenes políticos. Digo, ¿qué ha sucedido a lo largo de todos estos años? Tú hablabas de una historia de 19 años, si no me equivoco, en relación al marco de lo que implicó esa apertura central para dar respuestas, no a una familia, no a dos familias, no a 197 familias, sino a toda una sociedad que necesita saber qué pasó con los suyos. ¿Qué es lo que sucede en el marco de los vaivenes políticos? ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido algunas lógicas de restricción? ¿O ha tenido una cierta continuidad de Estado esta búsqueda que es central para toda la sociedad uruguaya y también de nuestra América? Bueno, es una valoración un tanto difícil, porque por un lado nos han señalado a veces de afuera la sorpresa de saber que el Estado se ha preocupado de financiar estas tareas durante tantos años. Presidencia de la República financió desde el año 2005 hasta el año 2020 las tareas del equipo de antropólogos en sus diversas modalidades, porque en un inicio éramos un equipo anclado en la universidad. No solamente somos todos egresados de la Universidad de la República, sino que era un equipo universitario. Tuvimos una serie de dificultades que culminaron con un robo y amenazas al equipo y con la salida entonces de todos nosotros de ese ámbito universitario que desafortunadamente no podía darnos las garantías de seguridad que requiere un equipo forense. Y por ello entonces pasamos a quedar en la órbita solo de presidencia. Entonces, eso puede llamar la atención y nos lo han señalado los colegas. Y sí, ciertamente es muy loable que se haya pensado en mantener las tareas y se las haya financiado desde el Estado. Lo que sí, a la par de eso, lo que hay que señalar es que no ha habido necesariamente una política de búsqueda de restos. Siempre ha sido una tarea que parecía estar por finalizar, a la cual se le pedía una especie de fecha de caducidad, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto más van a excavar? ¿Cuánto más van a investigar? Como si la respuesta no fuera hasta encontrarlos a todos. Como si la respuesta tuviera alguna otra posibilidad. O sea, tampoco se había generado nada que permitiera una continuidad a la búsqueda en general, no solamente a la búsqueda en los predios, ¿no? A lo que es investigación, a lo que es abordaje de archivos, a lo que es todas estas otras posibilidades. Recién con una ley que se crea en el 2019 y se pone en efecto en el 2020, se le mandata a la Institución Nacional de Derechos Humanos la tarea de la búsqueda, ya como algo más de política de Estado, algo con más permanencia, con un presupuesto que ya no depende del Poder Ejecutivo y pasa a salir del Palacio Legislativo, y con una posibilidad de proyección mucho mayor, porque a nosotros una contratación de un año nos permite planificar muy a corto plazo. No podemos tener, a veces, no podíamos tener planificaciones muy ambiciosas, como es esta cautela, por ejemplo, del Batallón 14, que son 34 hectáreas para excavar. De ninguna manera podíamos ambicionar eso cuando nos contrataban seis meses, dos meses. Entonces, eso sí, eso sí ha sido un cambio fundamental, porque da una continuidad. No es que tengamos nosotros nuestro nombre grabado a piedra, pero seamos nosotros, o sea otro equipo de antropólogos, está previsto que se siga con la búsqueda, con las tareas de búsqueda. Y eso a mí me parece muy destacable y un cambio que ha sido fundamental. El equipo también ha mejorado muchísimo en infraestructura y en condiciones de trabajo desde que estos cambios han tenido lugar. Entonces, sí, me parece que estamos un poquito más encaminados hacia una política de Estado. Aún no hay apertura de archivos, aún falta todavía en ese sentido la posibilidad de acceso a todo lo que nos pueda dar, quizás no a nosotros, quizás no haya ahí un señalamiento de dónde están los cuerpos, pero sí a tantos investigadores de tantas disciplinas que podrían aportar muchísimo en todo lo que falta todavía por saberse y por probarse, que también es un debe, que bueno, esperemos que también de a poquito se empiece a dar, se empiecen a abrir esas puertas. Alicia, ahora sí, por último y más en términos de lo personal, que entiendo que se debe entrecruzar más allá de lo laboral y lo profesional. Pero qué es lo que te sostiene cada día para seguir encarando un trabajo que imagino que tener sus durezas, tiene sus contactos con familiares y lo que implica un trabajo que tiene una emocionalidad muy grande. ¿Qué es lo que te sostiene en la diaria de ser parte del grupo de investigación de antropología forense de Uruguay? Por raro que pueda parecer, es un trabajo que es inmensamente satisfactorio. El abrazo con un familiar, el saber que podemos todavía dar respuesta, aunque sea algunos de esos casos, porque qué más quisiéramos que resolver todos, pero saber que todavía es posible, saber que hay mucho todavía por hacer, eso es inmensamente satisfactorio. Cada hallazgo para nosotros es como el combustible que almacenamos, la batería que cargamos y que nos permite seguir adelante, porque ese momento en el que encontramos sabemos que es inmensamente importante para un conjunto de la sociedad. Y eso, tener un trabajo así, la verdad que es un honor para mí. Alicia, gracias, gracias de verdad por la entrevista en principio, pero sobre todo por el trabajo que realizan. Nos genera enorme orgullo, lo que significa, para quienes somos uruguayos, más allá de bien en la Argentina, sabemos el trabajo inmenso que significa y la importancia que tiene. Así que, Alicia, gracias por ese trabajo cotidiano. Gracias en tu nombre y a todos los que integran el grupo de investigación de antropología forense. Muchísimas gracias. Será trasladado el agradecimiento a todos mis colegas con mucho gusto y gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Alicia Luciardo, coordinadora del grupo de investigación de antropología forense de Uruguay, en un trabajo inmenso, pero es real que es inmenso el trabajo que desarrollan, digo, con tiempos mejores, con tiempos más complejos, en la búsqueda de verdad, en la búsqueda de identidad, de memoria, de justicia, entendiendo las limitaciones, pero sabiendo también que cada una de esas respuestas sean más grandes o más pequeñas, no solo transforman a una familia, como recién escuchábamos con la necesidad Alicia, sino que permiten que toda una necesidad interprete lo que significó la tragedia de la dictadura uruguaya en este caso, pero la tragedia de las dictaduras de la región. Separamos y seguimos con este programa especial de InfoClaxo.